Boca jugó un gran primer tiempo, de mucho compromiso, bien metido, Otamendi falló, Domingo no llega, que viene bien Moche, y Boca a los 3 minutos ganaba ya 1 a 0, tuvo chances en esa primera mitad, el conjunto local, y sin embargo ya en el segundo tiempo, que fue el salto de gaste, todo cambió, salió mal de la mitad de la cancha Boca, Cristaldo entró muy derecho al partido, Zapata le da, y en el intento de cerrar paleta, realmente en contra, fue el resultado final, pero por lo hecho en el segundo tiempo,